Hola a todos y bienvenidos a Odontología Láser, el canal. Me presento porque hemos crecido como comunidad y eso me alegra mucho y algunos de ustedes no me conocen. Mi nombre es Angélica Carranza y soy una de las ortodoncistas de las que trabajamos aquí en Odontología Láser y soy generalmente la que pone la cara para que ustedes vean los videos que tanto les interesan. Así que hoy vamos a estar hablando y les voy a mostrar cómo se lavan los retenedores, los de plaquita, los de que son de paladar, para que los sigan el pie a la letra y no me dejen ensuciar esos retenedores. Pero antes no se olviden de por supuesto suscribirse, activar la campanita y si les gustan nuestros contenidos darle like y compartir para que sigamos creciendo. Y para empezar necesitamos ciertos materiales o insumos para poder lavar los retenedores. Para los retenedores, sean de plaquita, de paladar como esta o los retenedores que son de plaquita transparente, vamos a necesitar un cepillo de bebé, el de más chiquitico, el que tenga la cabeza más chiquitica y de las cerdas más suaves para lavar el retenedor, vamos a necesitar jabón líquido neutro o jabón líquido que no tenga un olor muy fuerte y un color muy fuerte y unas pastillas especiales que hay de diferentes marcas, hay marca Corega y otras marcas que son pastillas efervescentes especiales para lavar los retenedores. Entonces, como los vamos a lavar, ¿y lo tienen que hacer dónde? En el baño, vamos para el baño. Vamos a empezar por lavar los retenedores o también los aparatos de ortopedia, si tus hijos tienen aparatos de ortopedia o tú tienes aparaticos de ortopedia, también se deben lavar de la siguiente manera como les voy a mostrar. ¿Qué debemos tener? Como ya lo habías dicho entonces, con el jabón líquido neutro tengan mucha atención, esto o estos aparatos no se lavan con crema dental, mucho cuidado. La crema dental es un abrasivo y al yo colocar la crema dental y restregarlo o cepillarlo con el cepillo dental, al ser un abrasivo me puede generar micro retenciones o micro fracturas o micro rayaditos, lo cual acumula saliva, como la placa bacteriana y empieza a coger mal olor, mal sabor, es cuando los retenedores empiezan a deteriorar, así que no los laven con crema dental. Si no tienen jabón líquido, preferiblemente con el agua y el cepillito, pero no crema dental. ¿Listo? Entonces, las placas transparentes, si se dan cuenta, son transparentes. Tienen que permanecer en esta limpieza o en este estado todo el momento que lo estés usando, todos los meses, todo el año que lo estés usando. Si empiezan a notar que esto empieza a tener una película como blanquecina por dentro, es porque está quedando mal la higiene del aparato y se está empezando a acumular placa bacteriana, así que este paso de limpiarlos es muy importante para que no te coja mal sabor y mal olor la boca. Cogemos y ponemos un poco de jabón líquido neutro en el cepillito de bebé, ese es para lavar el retenedor, no para cepillarse los dientes, y bajo el agua mojamos nuestro retenedor, mojamos el cepillo con el jabón y lo que hacemos es introducir, por eso tiene que ser un cepillo de bebé de cabeza chiquita, para que entre en todos los recovecos o en todas las esquinas, si ven como entra y limpia bien la parte profunda del retenedor, limpiando por dentro, que es donde más ensucia, a veces veo que solamente los lavan por fuera, pero realmente la limpieza importante es en la parte interna del retenedor, miren como las cerdas del cepillito, chiquito y de cerdas muy suaves, entra sin hacerle presión, sin abrir el retenedor, no, lo que entra es cepillo de esta manera, limpia muy bien, por dentro, como tenemos la forma de los dientes, ahí se nos queda toda la comidita o la saliva, y por fuera, por supuesto, también debemos limpiarlos, recuerden que con los retenedores no se debe comer, solamente pueden tomar líquidos y preferiblemente fríos, porque esto es un plástico, una vez lo tenemos ya lavadito, con el agua y con el mismo cepillo, quitamos todos los excesos de jabón, y como cuando uno lava la lota, que la lava con jabón, uno cuando lava, pues siente que, con los deditos o con el cepillo, que no nos vaya a salir más espuma, para garantizar que el retenedor no vaya a quedar con jabón, porque después nos lo vamos a poner en la boca y vas a ver a jabón, ¿listo? entonces miren, queda súper limpio, aquí ya sin la pastica, sin el jabón, podemos ver que el cepillito entra y limpia, así tienen que limpiar, ¿listo? no se me puede quedar, y recuerden, un retenedor completamente limpio, se sigue viendo transparente, no con manchitas blancas, no con manchitas amarillas, como que se les forma una película interna, que se empiezan a ver blanquecinos, es porque están quedando mal aseados, esto con este tipo de retenedor, con los aparatos de ortopedia, o con los retenedores también, que son de paladar, hacemos el mismo ejercicio, ponemos un poco de jabón líquido neutro, o jabón líquido, no se estresen, a veces me dicen, doctora, yo no consigo ese jabón líquido neutro, comprar un jabón líquido, de manos, o del cuerpo, pero que no tenga un olor muy fuerte, o un sabor muy fuerte, en los aparatos de ortopedia, hay que lavar muy bien los ganchitos, todas las zonas, donde se nos pueda quedar comida, porque los aparatos de ortopedia, alguna vez, si tiene que comer con ellos puestos, y hacemos el mismo ejercicio, los lavamos, verificamos que, nos quede bien limpio, los enjuagamos, al enjuagarlos con las manos, nos damos cuenta, al sentir, que ya no nos queda, jabón en el retenedor, o en el aparato, listo, los enjuagamos bien, el cepillito, solo es para lavar los retenedores, lo mantenemos guardado, con nuestros elementos, para lavar los retenedores, y, no lo sequen, generalmente, a veces veo que lo sequen con servilletas, o con una toalla, no lo sequen con una toalla, lo que pueden hacer es, dejarlo un momento, dentro del mismo estuche, para que él se airee, y se seque solito, si están en el uso continuo, de 24 horas, pues los pueden lavar, las veces que quieran en el día, y, vuelven y, se los ponen, estando mojados, o sea, cuando no pasa nada, se los ponen, listo, o si el niño, se le quita el aparatico, pues, se lo pone, o si el retenedor de este tipo, pues, se lo pone, estando limpio, listo, hay un paso muy importante, y es, que, a pesar de que los lavemos, todos los días, con ese tipo, de jabón, ellos, como mantienen, todo el tiempo en la boca, empiezan a pegarse, bacterias, microorganismos, placa bacteriana, que es la misma placa bacteriana, que se le pega a los dientes, y empiezan a coger un mal sabor, un mal olor, para eso, nos apoyamos, con las pastillas efervescentes, hay diferentes marcas, voy a usar la marca Corega Taps, entonces, esto es una, una pastillita, si yo la abro, viene una pastillita, esto es una pastillita efervescente, que, lo que vamos a hacer, es coger un vasito, y este vasito, va a ser solo destinado, para lavar nuestros retenedores, listo, lo que hacemos es, poner la pastillita efervescente, llenamos, miramos la altura, que va a cubrir unos retenedores, que realmente es muy bajita, llenamos el vasito, y miren como la pasta, empieza, a deshacerse, y cuando está haciendo ese procedimiento, introducimos nuestros retenedores ahí, nos vamos a dejar, cinco minutos, que la pastilla, haga todo el efecto, lo que hace, es quitarle bacterias, manchas, malos olores, malos salores, de hecho, esto, huele rico, huele como a menta, entonces, se los ponen, ustedes van a sentir, la sensación de frescura, esto lo pueden, si ustedes quieren, pueden usarlo una vez al día, todos los días, sería lo ideal, lo perfecto, si no lo pueden usar, una vez al día, todos los días, mínimo, mínimo, obligatoriamente, tienen que usarlo dos veces a la semana, ¿para qué? para que ustedes garanticen, que el retenedor, siempre esté limpio, y no les coja mal olor, aquí vamos a esperar, cinco minuticos, y es cuando los tenemos que sacar, nuevamente, cuando pasan los cinco minutos, cogen sus retenedores, los sacan de la agüita, listo, y los lavamos, con abundante agua, o ni siquiera, las series tuyas, no es aprovechar, la agüita que queda ahí, terminar de coberlos, y esto tiene la misma textura, la misma se hace como si con el jabón, entonces, tenemos que lavarlos, muy bien, y otra vez, al tacto, asegurarnos, que no nos va a quedar nada, de ese jabón, o de esa pastillita, en el retenedor, los tenemos, recuerden que esto hay que hacerlo, idealmente, todos los días, una vez al día, o mínimo, mínimo, dos veces por semana, esto permite que sus retenedores, siempre mantengan limpias, y lo mismo, nos volvemos a dejar, sobre nuestro estuche, para que se sequen, al aire libre, o sin necesidad, de ponerle servilletas, toallitas, porque ustedes, cuando lo secan con servilletas, o con una toallita, les pueden quedar los poritos, o las esporas, o las telitas, que sueltan esos materiales, eso va a la boca, acumula bacterias, y otra vez, cogemos mal olor, entonces, este es el truco, para que este tipo de retenedores, porque a veces doctora me dicen, doctora, es que ese retenedor, se pone como amarillo con el tiempo, es porque le están haciendo mal, la higiene al aparato, si le hacen este tipo de higiene, como les acabo de mostrar, con los insumos, que les acabo de mostrar, les puedo garantizar, que su aparato, siempre va a permanecer de este color, durante todo el tiempo que lo usen, listo, y bueno, hace rato, estaba endeuda con ustedes, de mostrarles este video, repítanlo las veces, que sea necesario, hagan el ejercicio, de limpiar muy bien, sus retenedores, es de la única forma, que ustedes pueden sentirse cómodos, y sobre todo, cuidar la higiene, de los aparatos, porque son los que van a mantener, la posición de sus dientes, el resto de la vida, cuídenlos mucho, si tienen dudas, pregúntenle siempre a sus ortodoncistas, esto es lo que yo les explico aquí, a mis pacientes, en odontología láser, si están en otro país, y no me entendieron algún término, recuerden dejar todas sus preguntas, dudas, comentarios, que los estaré leyendo, y les estaré respondiendo, todas sus preguntas, así que nos vemos, en el siguiente capítulo.